¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues vi en el video anterior que me pusieron ahí que les gustaban los anuncios parroquiales y en este video también tenemos varios anuncios. Bueno, con Boli ahora no tenemos novedad. Sigue igual de desastrosa con sus hijos en cuanto a la comida. Pero pues ya nos vamos acostumbrando a cómo es ella y sus bebés andan re bien, miren. Ahí está. Voy a estarles tratando de mostrar a sus hijitos más seguido para que las puedan ver. Aunque la Boli quiere ser protagonista, miren. Por ahí están, van bien y como pueden ver las plumitas de sus alas ya están creciéndoles más. Hasta a unos ya les salió colita. Aquí con las codornices como pueden ver no está Pepe y es porque lo tenemos aquí. Ahorita que estamos aquí afuera aproveché para dejarlo salir para que pueda andar pastoreando porque luego cuando dejo salir a los kikriquis se pone a pelear con el Claudio y el Claudio lo hace volar muy alto entonces me da miedo que se me vaya a escapar. Ahorita tengo a los demás guardados y fue turno de Pepe salió. Bueno, recuerdan también que les mencioné que mi gallina Ojin estaba enfermita. Pues para acá la traje, miren. Ahí ya la tengo aquí. No sé si pueden notar la postura en la que está. Esto es un indicativo de que se siente mal, de que está enfermita. Tiene su colita hacia abajo y está como esponjadita. Digo, ella es normal que esté esponjada porque pues tiene mucha pluma pero normalmente sus plumas las tiene un poquito más peinaditas y ahorita se las noto como levantaditas. Pero quiero darles una buena noticia que a pesar que todavía se ve así malita miren, incluso ahí se ve en su trasero que lo tiene manchado ella tiene una infección digestiva y pues ya la estoy tratando como les mencioné en el otro video y a pesar de que todavía se ve así quiero darles una buena noticia y es que ya empezó a comer y eso me tiene súper sorprendida la verdad es que yo no esperé que ella ya quisiera comer cuando inicié el tratamiento obviamente le ofrecí comida y no quiso nada se le quedaba viendo a la comida pero no aceptaba y ahorita en la mañana le di un poñito de semillas y sorpresivamente empezó a comer ahorita no sé si quiera comer más porque les digo que en la mañana comió o es que quiera semillas mixtas también puede ser porque en la mañana lo que le di no fue maíz sino fue semillas mixtas porque recuerdan que compré un kilo pues ya se me terminó ese kilo que compré entonces ahorita por lo que veo pues no acepta así nomás el maíz voy a comprar otro kilo de semillas mixtas a ver si ese sí lo quiere pero pues sí estoy sorprendida porque les digo que en la mañana no quería más bien ayer no quería comer nada y hoy en la mañana le ofrecí un puñito de esos mis últimos puñitos de esas semillas que me quedaban y sí comió yo le puedo sentir su buchito y ya se le sienten las semillas que comió entonces pues sí amigos estoy emocionada porque sí logro ver mejoría en ella por ejemplo ahorita pues también ya se la pasa más tiempo parada incluso ya como que quiere salirse pero obviamente no la estoy dejando por su bien la necesito tener aquí en observación y ayer la mayor parte del tiempo se la pasó echada y ahorita pues ya da pasitos ya camina ya busca por ahí a ver qué encuentra aunque sí la noto todavía pues débil y es normal apenas lleva dos dosis del tratamiento que le estoy dando entonces bueno era de esperarse que todavía no esté no esté bien pero el hecho de que ya haya aceptado semillas en la mañana es súper buena señal y bueno en la mañana la verdad es que no grabé no traía el celular cuando le di las semillas y cuando empezó a comer entonces les debo eso pero miren o sea sí quiere pero yo siento que ahorita anda viendo que es puro maíz y como que ay no guacala entonces ni modo le voy a comprar a la princes otra vez semillas mixtas al ratito le voy a traer para ver si es eso y ya les enseño pero pues sí buenas noticias a mi parecer Ojin está mejorando si le está funcionando el tratamiento hoy vamos a salir de compras pero obviamente antes tenemos que dejar bien comidas y atendidas a las gallinas les va a dar ese poquito de semillas y ya después nos vamos a preparar para irnos para empezar todas las gallinas se amontonan aquí en la puerta y si le abrimos se nos van a salir entonces una forma de quitarlas de ahí es agarrar un puñito de semillas y aventárselas así es el momento indicado para abrir la puerta para abrir la puerta Gracias por ver el video. 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 Y vean... Y estoy bien contenta. De verdad bien contenta. Y... 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 Les voy a contar... Y... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!